Música Y puede quebrar tus sueños Y puede quecirte a más Pueden lembrar tus sueños Y quebrar el puente de tu ilusión Y en este lugar vamos a hacer mandos Cuando no puedo hablar de tu mar Cuando no puedo hablar de tu mar Cuando se llama la planta Y el día es la mar Cuando se llama la planta Y el día es la mar Cuando no puedo hablar de tu mar Cuando no puedo hablar de tu mar Cuando no puedo hablar de tu mar Y el día es la 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 mar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!